El gobierno municipal ya ha hecho todo el trámite administrativo para garantizar uno los recursos y poder ya desembolsarlos a los diferentes responsables para proceder a la cancelación de este beneficio social a los estudiantes por única vez. Este miércoles arrancamos con primeros y segundos de primaria, el día jueves estamos con terceros y cuartos, el día viernes estaríamos ya pagando a los de quinto y sexto de primaria en el área urbana, el próximo martes 23 estaríamos ya haciendo la cancelación entre martes y miércoles, hacemos el pago de este beneficio al área dispersa. La misma metodología ya que ha sido bastante exitosa el hecho de hacer la entrega de estos 200 bolivianos en efectivo en cada unidad educativa, en cada comunidad y en cada curso. Los requisitos son totalmente los mismos, el estudiante tiene que ir con su certificado de nacimiento original o carnet de identidad y una fotocopia de cualquiera de estos dos documentos, al igual que el tutor o padre de familia que tiene que ir con su carnet de identidad original y vigente y una copia para poder hacer efectiva esta entrega de estos 200 bolivianos. Los rezagados del nivel inicial van a poder cobrar estos 200 bolivianos también en su unidad educativa, habrá un técnico responsable exclusivo para hacer esta entrega de estos 200 bolivianos. Los actores de este bono son la directora distrital, las juntas de padre de familia, las fuerzas armadas y el gobierno municipal. Todos estos actores tienen que estar involucrados este miércoles, jueves, viernes y el próximo martes y miércoles. Por las mañanas en el área urbana estamos de 8 a 12 por la mañana, las unidades educativas por la tarde de 2 a 6 de la tarde y en el área dispersa es una horita más, de 9 a 12, ya que casi toda la unidad educativa en el área dispersa son en este turno mañana.